Nos encontramos aquí finalizando hoy, 5 de febrero, la Mesa Permanente de Concertación Ampliada con los demás espacios nacionales, Comisión Nacional de Territorios Indígenas, Derechos Humanos y los otros espacios que representan el Movimiento Indígena Nacional en cabeza de las siete organizaciones indígenas. Hoy se concluye con la firma de 147 acuerdos que se distribuyen en 177 acuerdos nacionales, 14 con el Consejo Territorial de Cabildo y 64 con la Mesa Regional Amazónica. Dentro del componente nacional se firmaron acuerdos en los diferentes componentes como deporte, salud, educación, jóvenes, mujeres, por supuesto territorios. Ha sido un momento de mucha tensión también con el gobierno porque se ve una voluntad desde los más altos estándares cuando Petro dice que va a estar a disposición, que va a trabajar con nosotros, que es una discusión de gobierno a gobierno, pero los funcionarios ha sido bastante complicado en algunos temas, sobre todo los estructurales y los que tienen que ver con los territorios indígenas. Como mujeres también vemos que si bien ya hay una atención mucha más presta hacia lo que nosotras solicitamos o lo que se requiere para poder seguir avanzando en los procesos de mujeres y generaciones, todavía hay una resistencia a poder ampliamente avanzar en ese trabajo que quieren las mujeres y que queremos para fortalecer la identidad sobre todo. Logramos unificarlas y llevarlas a concretar nueve acuerdos para el trabajo nacional por parte de los jóvenes. Estos acuerdos están centrados en continuar con la construcción de la Política Nacional de Juventud Indígena, además de continuar con el proceso de caracterización de las vulneraciones de derechos de los jóvenes indígenas. Pero además a estos procesos que ya venían caminando desde la delegación de jóvenes, se han logrado dos acuerdos muy importantes que están relacionados con el fortalecimiento de emprendimientos y unidades productivas de jóvenes indígenas a lo largo de todo el territorio. Estamos buscando que estos acuerdos sean vinculantes en la expedición de la ley del Plan Nacional de Desarrollo para que avancemos en la materialización de los diferentes derechos que como pueblos indígenas sujetos tenemos para avanzar en la materialización del mundo. Llegamos a un acuerdo y es que se debe buscar la finalización de 250 actos administrativos y se debe incrementar el presupuesto. Eso tiene que estar ligado a la adecuación institucional y buscar mecanismos mucho más ágiles de implementación. Necesitamos reconocimiento de que somos autoridades ambientales que ha seguido también en demora pero hay compromisos serios de este gobierno que supuestamente, porque tampoco estoy seguro, que tenemos un gobierno amigo que es de nuestra confianza y se pueden lograr muchas cosas en diferentes materias, pero en materia de territorio, de gobernanza en nuestro territorio tenemos como dificultades en educación, en deporte, en juventudes, en mujeres. Ha habido menos dificultades, eso se acordó y eso está. Buscamos que esto llegue al Congreso y tal como se protocolizó aquí, se ha defendido por el gobierno allá en el Congreso. Sin embargo, es de aclarar que esto, la parte fuerte apenas inicia, acordamos bien una fase de construcción conjunta de las metas indicadores, pero la fase más importante está en el seguimiento, al cumplimiento de lo acordado.